¡Bailando! 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 Que nos está dando aquí la manita mientras regresa Emily, que está bien divertida ya, dice que no había visto que con un solo boleto se pasea por todo el día en el metro ¡Oh, pues! Se derruta en ruta Se la ha pasado muy bien, que ni siquiera se quiere regresar, ¿verdad? ¡Ay, Emily, Emily! Esa Emily, bueno, se está divirtiendo allá en lo que le llaman Chilangolandia, ¿no? Sí, qué bueno, ¿no? Oye, ¿qué quiere decir Chilango? A ver, ya Es que mucha gente dice que los que les llaman Chilangos son de la capital otros dicen que son los que son de las afueras así que yo no sé exactamente, pero hasta donde yo sé son los de la capital, dicen Chilangos pero no sé por qué o de dónde vendrá la palabra ¿Se da por el Chile? ¿De México? O sea, por lo que... Está como cuando decían Naco ¿Qué quiere decir Naco? Y todo eso Y al último la etimología de la palabra Naco viene de Nakayotu que era gente del pueblo en Nahuatl A lo mejor Chilango tiene algún significado, ¿no? Vamos a investigar Google it Ya, Google it Todo está en Google ya Mija, Google it Chilango ¿Te acuerdas de esa canción del Tri? Chilango Chilango ¿Quién sabe qué? Bueno, y sí, soy Naco porque me gusta el Tri Queremos rock ¡Que viva el rock and roll! ¡Que viva el rock and roll! Así se llamaba el grupo ¿El hijo? Sí, tú crees Así se llamaba el grupo Y al último ya nomás le recortaron el Tri porque creo que los otros dos integrantes que estaban del grupo se murieron por, bueno de los excesos de la hierba mala y todo eso Entonces Bueno, y hablando de artistas fíjate que ayer estaba me encontré con la noticia de que Nelson el gigante de la canción se murió Sí, sí, sí yo también cuando lo olvidé me quedé ¡Wow! Sí, Nelson Ned que se llamaba Nelson Ned de Ávila Pinto Ajá, bien se hizo mi trabajo ¿De qué edad tenía? Bueno nació en el 47 Tenía muchos años Tenía muchos Ahí te le sacamos Bueno Una cosa que de Nelson Ned es que fue el primer latino en los Estados Unidos en vender más de 100 millones de copias de un éxito que fue el Happy Birthday My Darling Happy Birthday to you my love No, pero esa es la guerra de Nelson Ned y fue el primer hispano o latino que vendió un millón un millón de copias un millón de copias en 1974 cuando todavía eran Long Place ¿No? En vinil todavía y otra actriz que se murió una actriz bien fíjate que yo la vi cuando yo tenía como 17 años estaba en una gira con una obra de teatro y yo la vi y mi corazón empezó a ser así desde entonces se murió Alma Muriel ahí sí le sacaste la cuenta porque dije no, no, no murió a la edad de 62 años el día de ayer fue muy triste tanto para el canto como para la actuación en México y en Brasil bueno Alma Muriel que tenía 28 novelas 32 películas y 5 órganos de teatro que en una de las obras de teatro yo la vi no me acuerdo ni el título pero yo me acuerdo que la vi en el Teatro del Seguro Social en Morelia, Michoacán bueno ella nació el 20 de octubre del 51 tenía una novela con la que se hizo bien famosa que se llama El Extraño del Retorno de algo así de Diana Salazar no soy novelera por ahí escuché yo no soy novelera pero sí más o menos yo me acordaba del título esa fue su más grande éxito como villana ahí cuando decían villanos era ella eran los villanos de las telenovelas bueno muy bien pues joven todavía 62 años pues mira nada más Chay Lapis 62 el que dijiste del 40 y que era ella ella del 51 y ahí el 47 quítale digo agrégale le agregamos a ver cuántos son 5 más 67 4 años 66 años si 66 años 65 66 por ahí va 66 años tenía Nelson el gigante de la canción romántica que mal empezamos el año que triste bien triste con estos dos bueno y también vienen nuevas regulaciones nuevas leyes en todos los estados en los estados unidos nuevos impuestos y toda la cosa pero también nos van a traer más información el día de hoy y en nuestro siguiente segmento tenemos a la abogada Rosalina Núñez que nos va a traer algo de información sobre bancarrota como la ven y esperamos también a ver nuestros siguientes invitados a ver si llegan a tiempo porque estaba viendo el tráfico está pesadísimo pesadísimo bueno vamos a los primeros mensajes comerciales y regresamos con nuestra primera invitada que es la abogada Rosalina Núñez Dicen que la distancia con el dolor va matando el sentimiento dicen que un nuevo amor nos va quitando amigo amor del pensamiento dicen tantas mentiras si si hay algo para decir y y hay un lugar para decir es check out centralvalleytalk.com estamos interveniendo para nuevos talk show hosts at this time si quieres advertener centralvalleytalk.com go a nuestra web y y y y lo que to do centralvalleytalk.com the hunt to quench your thirst is on ecolo blue is a revolutionary atmospheric water generator producing water straight from the air up to 8 gallons a day at 20 cents per gallon with no additional hookup required ecolo blue is the clear champion of the water solution revolution to health to purity to the pursuit ecolo blue hi stan gross of horn photo are you looking for a camera that takes better pictures than your phone why not give horn photo a shot we can show you fantastic cameras from nikon canon sony and gopro your time is valuable so before you buy from costco best buy or the internet come see us we've got great prices and deals super knowledgeable staff and we've been selling cameras in fresno for 76 years we're in the village with blackstone knees or go to hornphoto.com fresno's camera center own it all ag is a vital part of the economy here in the central valley hi i'm ty simpson sales manager of the new bland solar office here in clovis and if you're in the ag industry you've probably given thought to solar whether you run a dairy orchard farm or ranch at bland solar we can custom design a system that's perfect for your business the fact is that in this economy replacing high cost utility power with solar power is a great way to improve your bottom line bland solar looks forward to serving the residents of the central valley so call us today at 554-5657 bland solar the valley's expert in solar so why switch to dish with dish you get more options you get more value you get more channels with dish you get more and now you get more for less save up to $872 in just your first year with our best deal ever with promotional prices starting at just $19.99 a month for 12 months we've gotten better quality better customer service and now you can even get HD channels free for life we are dish customers for life we love dish this is our best deal ever call now to switch to dish for all of your real estate needs call Mike Briggs Properties 559-486-6758 or check us out at mikebriggsproperties.com centralvalleytalk.com recordando a Nelson Mandel grande de América para esta canción ¿Quién eres tú que de repente amaneciste en mi vida haciendo revivir la luz su perdida que hace a tiempo adormeció dentro de mí? ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú? qué bonita canción tantos recuerdos que dejó Nelson fue la que recordé ahorita está tan triste que hasta Adán estaba llorando una de mis favoritas es esta ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú? fue la que yo te la mencioné si la cante la estoy confundiendo pero si si es una canción muy bonita fíjate que yo la primero la había oído en portugués y luego porque tenía unos vecinos ahí en Morelia que eran brasileños que los papás habían el papá de ellos había ido en la primera etapa del Morelia a jugar ahí en Morelia y se quedaron ahí a vivir y ellos oían toda esa música en portugués es como mis aficiones bueno y también hay otras cosas que nos trae muy feliz año nuevo gracias Jorge igualmente a todos vienen muchos cambios en muchas leyes pero en cuestión de bancarrota creo que los cambios más que nada son en las personas que gastaron mucho con sus tarjetas de crédito si ahora este es el mes donde nos empieza a doler un poquito en el bolsillo porque todos nos fuimos de compras en este mes que se acabó en diciembre por la navidad y pues hay muchas fiestas y pues todos estamos afectados con esas tarjetas de crédito que las usamos hasta el máximo muchas veces y pues ahora no sabemos qué hacer con esos billes de las tarjetas de crédito porque ya vienen verdad al principio del mes todo se debe y hay mucha gente que pues ya no sabe qué hacer con eso posiblemente lo que se puede hacer es hacer una bancarrota si uno ya nomás no sabe cómo salir de estas deudas muchas veces la solución es hacer una bancarrota hay este las dos dos capítulos más más este conocidos que es el capítulo 7 y el capítulo 13 que son los que pueden hacer los individuales ¿cuál es la diferencia entre el capítulo 7 y el capítulo 13? bueno el capítulo 7 es para personas que son digamos como de bajo ingresos pero realmente en mi experiencia 99% de la población este califica para este capítulo y es un es el capítulo que más se hace porque mucha gente califica por él y también porque los beneficios son muy muy buenos este uno puede eliminar 100% de sus deudas viene siendo préstamos líneas de crédito tarjetas de crédito biles médicos todo eso completamente se puede eliminar en un capítulo 7 este la diferencia de un 13 es si uno no califica por ser no ser bajo ingreso o sea esa persona gana mucho dinero entonces la corte dice que esta persona debe de pagar parte de sus deudas así que no van a eliminar 100% de las deudas van a tener que pagar parte de esas deudas en parte de las deudas que se pueden que no se pueden eliminar en el capítulo 7 cuáles serían deudas deudas que no se pueden eliminar usualmente en una bancarrota viene siendo este deudas que se deben al gobierno como cobros como de una corte si uno tiene problemitas criminales este también si uno debe child support sostenimiento de hijos o de una ex esposa una pareja esas deudas no se pueden eliminar nunca en una bancarrota ah bueno esa es una muy mala noticia para eso que dicen ah al cabo no te voy a pagar nada me voy a bancarrota y no te doy chance pero ahí se le queda eso eso es algo que se va contigo por siempre por siempre de eso no se escapa nadie bueno en parte de los hay un un convenio de lo que se llama convenio de reafirmación o un convenio con las compañías cuando uno dice que quiere pagarles si exacto este cuando por ejemplo si uno se va a bancarrota pero tiene también una camioneta y todavía debe en esa camioneta o sea está financiada si hay un acuerdo que se va a hacer que es una reafirmación de esa deuda y es nomás un nuevo contrato que la financiera me manda a mí a su abogada y este yo se lo entrego a mi cliente se lo reviso con ellos pero realmente va a ser el mismo pago el mismo interés el mismo balance que se debe simplemente es un acuerdo que se hace dentro de la corte de la bancarrota para decir aunque me fui a bancarrota me voy a quedar con esta deuda y lo voy a seguir pagando eso está bueno porque muchas veces uno piensa que al irse a la bancarrota va a haber uno a perder todo y van a decir ya pagué 10 mil dólares para esta camioneta ya solo me queda un año de pagarla no la quiero perder no hay riesgo de perderla uno simplemente sigue dando sus pagos y se queda con su camioneta ah que bueno tú no tienes deudas mejor no hablemos de eso una que otra pero no por irme a bancarrota todavía no pero ahí me dejas su número para cuando me lleguen hasta aquí las deudas muy buena muy buena pregunta porque si hay veces que gente me habla y tienen una cualquier cosita deudita y les digo eso no es suficiente para hacerse una bancarrota eso es algo muy serio pero también es un proceso legal es un derecho que todos tenemos por si acaso llegamos a ese punto a esa situación ahí está disponible para una solución en donde pueden localizar su oficina si alguien quiere bueno tengo dos oficinas tengo una en Fresno que está por la calle Shaw en medio de las calles Palm y Maroa que está cerca del Fig Garden Village y también otra oficina en lo que se llama Los Maderas Ranchos por la avenida 12 por la avenida 12 bueno ya saben ustedes pero la forma más fácil de contactar y hacer una cita con la abogada Rosalina Núñez es al teléfono 559-221-2677 que es aquí en la oficina de Fresno si es en la oficina de Fresno ya si me quieren hablar directo me pueden marcar al 559-243-9500 9500 que es el directo directo el directo y también tiene teléfono aparte de la oficina de Madera es el 559-412-7422 así es ahí ya saben este el personal habla español si bueno ya saben o sea que nomás le llaman le decimos queremos hacer una cita con la abogada Rosalina Núñez tiene una este la primera cita es absolutamente gratis absolutamente gratis para que ustedes llamen con confianza y se les va a hacer una asesoría sobre el tema de Barca Rota y este hay algo nuevo que venga en este en este nuevo año por lo pronto no este lo único que está afectando ahorita a personas es que los valores de las casas están subiendo y eso si afecta a su caso de bancarrota porque tenemos averiguar si eso es un riesgo de perder cosas o propiedades en una bancarrota pero todo todo eso se averigua antes de tomar el primer paso bueno así es que ya lo saben si quieren una cita y contactar a la abogada Rosalina Núñez su oficina está en el 516 West Shaw Avenue Avenida vamos a decirlo en español Avenida en la avenida Shaw y es en la suite 200 así es y en el 36 141 avenida 12 en la suite 103 en Madera Ranchos bueno ya saben hagan su cita y la primera cita va a ser completamente gratis sin costo y se le va a dar la mejor atención como siempre y con mucho profesionalismo como lo hace la abogada Rosalina Núñez pues muchas gracias 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 por venir nuevamente y informarnos y educarnos sobre lo que es la bancarrota y ya sabe que le esperamos más seguido gracias Jorge bueno amigos este ya saben llámenle hagan una cita el teléfono está en la pantalla y nosotros vamos a un como en unos comerciales y regresamos nos despedimos de los comerciales con música algo del grupo Camila que se llama Mientes tú llegaste a mi vida para enseñarme tú supiste encenderme y luego apagarme tú crisis y dispensable para mí y y y con los ojos cerrados te seguí si yo busqué dolor lo conseguí no eres la persona que vencí que vencí que vencí pientes pienses pienses y luego te arrepientes ya no tiene caso que lo intentes que vencí que vencí a tioga sequoia brewery central valley talk is fueled by tioga sequoia brewery in downtown fresno watch the bible no 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 don't you think with a name like sex drugs and Christovold that's what we're doing no we sit around we talk about lewd topics we drink beer and I vow to bring you one local live musician every friggin week you can houses are selling for as little as $300 per month if you have a job and decent credit you can own your own home if you can come up with a 5 8 owner car fresno I'm the owner and CEO of Central Valley Talk we produce live programs that broadcast 24 hours per day on the internet website centralvalleytalk.com if you like local talk radio you'll love centralvalleytalk.com Ag is a vital part of the economy here in the Central Valley Hi I'm Ty Simpson sales manager of the new bland solar office here in Clovis and if you're in the industry you've probably given thought to solar whether you run a dairy orchard farm or ranch at bland solar we can custom design a system that's perfect for your business the fact is that in this economy replacing high cost utility power with solar power is a great way to improve your of house and soon I have it and it can it just me I can I I I can I can can I mi historia entre tus dedos entre tus dedos es una canción de Gianluca Grignani este cantautor italiano que tiene varias músicas se va desde lo bien romántico hasta lo bien locote bien incomprensible que te quedas de verdad pero tiene muy buena música bueno le damos la bienvenida nuevamente a Olga Huerta que ya tenía tiempo que no nos visitaba como ha estado la cuestión en los seguros ahorita pues muchos cambios que acaban de empezar ahora el día primero de enero feliz año nuevo para todos igualmente pues ahora con el Obamacare que es el nombre más conocido de la reforma de salud ahora pues en realidad el que ya tenía su seguro médico sigue igual no tiene que preocuparse no tiene que hacer nada simplemente pues hacer su su nueva suscripción que a todos nos llega en octubre que ya para el 23 de diciembre todos teníamos que tener algo ya en pie entonces ahí no no hay gran cambio lo que sí muchos de los aseguradoras hicieron unos cambios mucha gente recibió carta de cancelación porque simplemente iban a hacer la transición de lo que tenían al producto nuevo que hay ahora ahora la reforma de la salud realmente estaba está estructurada para el la persona que no tiene seguro médico entonces todo aquel que no tiene seguro médico y que tiene sus documentos en regla puede aplicar para este para este nuevo programa y en muchos casos dependiendo de su ingreso va a poder calificar para los subsidios federales y estatales o sea que es es más más el beneficio que lo que pueda perjudicarle a la gente claro claro que sí porque nos ponemos a veces a escuchar las noticias y los políticos que hablan que no que es un es algo bien malo para todos la reforma de salud del presidente Obama y asustan a la gente se ha estado politizando todo este asunto de la reforma de salud pero en sí son más los beneficios que claro que sí yo en en simplemente ver todas las los beneficios que hay todas las opciones que va a haber para toda esa gente que pues si si hubieran aplicado digamos el año pasado cuando no estaba la reforma de salud aplican para un un seguro médico y les puede costar mil doscientos dólares mensuales para una familia de de tres a cinco miembros sí ahora con el nuevo programa pueden calificar para subsidios de hasta novecientos dólares entonces el costo para ellos serían qué setecientos dólares setecientos dólares más o menos entonces tenemos algo que va a haber más gente pudiendo mantener un seguro médico así que ya no vamos a tener las salas de emergencia saturadas con la gente que no va al doctor más que se están muriendo ya y vamos al doctor y está la 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 sala de emergencia saturada de gente que tienen gripa que podrían haber ido con un doctor regular pero no van porque no tienen seguro ese es el problema de la saturación de las de las salas de emergencia que por consiguiente nos pasan el costo a todos los demás todos todos estamos pagando todos el que crea que es un servicio gratis que porque hay cierto programa para qué gasto en esto si hay este programa esos programas probablemente van a desaparecer entonces tenemos que tener nuestro seguro médico en pie para todos nuestros miembros de nuestro hogar ¿por qué? porque en este año si no están inscritos para el día primero de marzo este en un en un programa médico les va a costar 95 dólares por adulto en cada hogar que no tenga su seguro 95 dólares por adulto 47.50 por menor por este año solamente el año que entra van a ser 695 por adulto 347 50 por menor entonces pues si pensaban que si iban a recibir un reembolso se va a desaparecer ¿por qué? porque aunque no tengan el seguro médico el gobierno los está atendiendo porque van a las emergencias van a las clínicas rápidas van a a la clínica de bajos ingresos y quién creen que está pagando todo eso el gobierno exacto que en en sí somos nosotros exacto así es que ya saben cualquier pregunta que tengan sobre la reforma de salud y sobre cómo enrolarse pueden acudir si mi agencia ya está certificada estamos recibiendo clientes para procesar sus aplicaciones claro bueno y también hay otros servicios que ofrece Olga como un agente Farmers que es Olga Huerta Insurance Agency ofrece también seguros de auto seguro de auto de vida casa de vida comercial workers comp cualquier cualquier tipo de lo que se necesita que asegurar lo podemos asegurar nosotros el que se vayan a otorgar licencias de manejar ahora en California va a ser una gran ayuda para todos ¿verdad? porque puede beneficiar en bajar los costos de un seguro de auto sí porque cuando ya se puede verificar el historial de manejo de una persona pues claro puede calificar para ciertos descuentos que ahorita si hay seguros de auto para el que no tiene licencia más como no se puede verificar su historial de manejo pues la cuota siempre es un poquito más alto que usted y yo que tenemos la licencia pues ya ya lo saben también este en los seguros de vida la vez pasada platicamos sobre un seguro que hay disponible para personas que no tienen seguro social sí el que no tenga su documentación en regla aún puede hacer su aplicación simplemente teniendo su número de I-10 o el número de taxes de identificación de taxes que se les da para hacer sus declaraciones de impuestos pueden usar esa numeración para identificarse y con una identificación ya puede ser una matrícula o un pasaporte para hacer la aplicación claro que sí cuál es el mínimo de cobertura en ese tipo de seguro 75 mil y el máximo 125 125 y por ejemplo el costo para el por ejemplo el mínimo de la cobertura pues depende de la edad de la persona o eso depende de la edad sí puede ser en muchos casos puede ser 40 35 dependiendo de la edad ajá que viéndolo bien no es muy caro por tener una protección claro pues si podemos pagar digamos un dólar por mil dólares de protección para que su familia no esté batallando no ande pidiendo donaciones o en la esquina con su car wash con su anuncio de car wash vengan a lavar su carro aquí para poder enterrar yo mi familiar pues tiene mucho valor el prevenir y estar bien preparados muchos de nosotros hemos decidido no para qué uno piensa que no no o sea uno vamos a morir tarde o temprano pero mucha gente dice no yo no necesito eso no y cuando menos se lo espera uno les pasa o nos pasa y la familia se queda con toda esa carga y si no importa la edad o sea desde jóvenes no se espera que uno dice estoy joven no lo necesito pero nunca como dice mi mamá la muerte no llega por la edad no discrimina no discrimina exacto así es que no porque uno se sienta joven piensa que no lo va a necesitar rico pobre mexicano portugués anglosajón de lo que sea no no importa allí el tanto el rico como el pobre va igual al mismo agujerito al mismo agujerito la cosa es qué tan preparados estuvimos para el día que se nos tocó que nos tocó y sobre todo un un este irnos con sabiendo que la familia no va no va a tranquilidad la tranquilidad es aseguramos el carro de cierta manera por la tranquilidad de que si algo me sucede hay una compañía que me va me va a responder y va a resolver mi problema si aseguramos la casa igualmente es esa seguridad que tenemos que compramos verdad estamos pagando una prima cada mes o cada año pero es la tranquilidad que estamos comprando no necesariamente un seguro un seguro puede venderlo cualquiera y cualquiera lo puede comprar a ver yo tengo una pregunta pero por ejemplo si alguien agarra por ejemplo la seguranza hoy y vamos a decir que se muere a los dos o tres meses ¿cómo cubre la normalmente un seguro de vida este hay diferentes tipos este casi la mayoría tiene un una cláusula de dos años si es uno que no tiene requisito de chequeo médico y cosas así como el que para la persona documentada tienen que estar vivos por lo menos dos años si a los digamos el año y medio no llegó a los dos años simplemente se le paga para atrás todo lo que pagó para ese seguro es lo que recibe ese es el beneficio hay otras pólizas que son garantizadas desde el primer día entonces depende del del seguro del tipo del seguro que como se conviene porque es como tener un guardarito claro que sí bueno guardadito para el que se va a quedar pero sí es como tener un guardadito incluso hay ciertos seguros que también van ganando este valor en efectivo entonces sí es como tener un guardadito pero siempre no miren un seguro de vida como una cuenta de ahorros porque no es prefiero por ejemplo si alguien se muere como dice al año y medio ese dinero sí como quieran lo guardar claro claro que sí claro que sí bueno este para cualquier otra pregunta ya saben si tienen una duda todos los casos son diferentes así es que para para más seguridad hagan una cita con Olga Huerta en el 559-875-7744 ahora no está esta Emily para que me haga burla de que a poco ves de que no ve de que no vemos soy yo a ver déjame que te hace burla de que ahorita le hago es que los dos estamos así mirando y no vemos para que no extrañes yo ahorita te hago yo me traje mis lentes por su caso bueno también o pueden acudir a su oficina que está en el 1533 en la calle número 7 en la suite 408 en Sanger en Sanger seguidita del Banco de Américas o no tienen pierde sí se pueden estacionar hasta ahí en el si tiene mucha gente Olga se estacionan en el estacionamiento del Banco de América claro que sí así es que ya saben denle una llamada para cualquier cuestión de seguro también para que ayuda sobre la reforma de salud ¿verdad? sí para los seguros de salud pues muchas veces pueden simplemente entrar a la coveredcalifornia.com y hacer su aplicación sin costo alguno usted mismo en el internet si necesita asistencia igual usted no va a ir a pagarle a nadie allí en la oficina eso es algo que es un servicio que tenemos cada aseguradora tiene cierto contrato con un agente de aseguranzas pero usted no tiene que preocuparse de que le voy a dar mejor servicio a uno o al otro no todos tienen el mismo servicio la misma oportunidad de hacer sus aplicaciones ahí en la oficina o simplemente entrar a coveredcalifornia.com y ahí pueden hacer su aplicación así es que ya saben si usted está preocupado porque no puede como tanto problema que ha habido para entrar al este al sitio y si usted ha tenido problemas para entrar y registrarse para el nuevo seguro médico puede ir a la oficina de Olga Huerta hacer una cita y ellos le van a ayudar sin costo alguno a llenar su solicitud bueno Olga muchas gracias este que está nuevamente aquí con usted con nosotros gracias gracias por invitarme es un gusto tenerla aquí y tienen un negocio nuevo por ahí verdad si le estoy ayudando a mi hija pusimos una boutique y salón de belleza se llama Touch of Class ahí en Sanger en mi localidad antigua que era el 1348 Church este ahí ya está pues ya están las estilistas las manicuristas todas listas para recibir al público y darles el servicio bueno así que ya saben si se quieren poner bellas también pueden llamarle al mismo al mismo número de teléfono también ahí nomás le dicen hey queremos ir a ponernos bellas o bellos también ahí están varias muchachas listas para trabajar listas para trabajar bueno Olga este un nuevamente es el número de teléfono para el que puedan hacer una cita con Olga es el 8757744 que es el área 559 muchas gracias Olga gracias a ustedes y nuevamente muchas gracias al público a todos los presentes por haberme invitado nuevamente siempre me me da mucho gusto estar aquí para darles toda la información posible pues muchas gracias y nosotros vamos a unos comerciales y regresamos porque esto todavía no se acaba hasta pronto de repente te da por volverme a buscar por hablar de los dos y salir a cenar parece que yo y si falta de más que no fui siempre feliz con tu otra mitad de repente te da por volver a sentir si te da si te da si te da y te da y te da un lugar de decir check out centralvalleytalk.com we are intervening for new talk show hosts at this time if you'd like to advertise on centralvalleytalk.com go to our website and it'll tell you what to do centralvalleytalk.com the hunt to quench your thirst is on Echolo Blue is a revolutionary atmospheric water generator producing water straight from the air up to 8 gallons a day at 20 cents per gallon with no additional hookup required Echolo Blue is the clear champion of the water solution revolution to health to purity to the pursuit Echolo Blue Hi Stan Gross of Horn Photo are you looking for a camera that takes better pictures than your phone why not give Horn Photo a shot we can show you fantastic cameras from Nikon Canon Sony and GoPro your time is valuable so before you buy from Costco Best Buy or the internet come see us we've got great prices and deals super knowledgeable staff and we've been selling cameras in Fresno for 76 years we're in the Bellagio at Blackstone and knees or go to Hornphoto.com Fresno's camera center own it all Ag is a vital part of the economy here in the Central Valley Hi I'm Ty Simpson sales manager of the new Bland Solar office here in Clovis and if you're in the ag industry you've probably given thought to solar whether you run a dairy orchard farm or ranch at Bland Solar we can custom design a system that's perfect for your business the fact is that in this economy replacing high cost utility power with solar power is a great way to improve your bottom line Bland Solar looks forward to serving the residents of the Central Valley so call us today at 554-5657 Bland Solar the Valley's expert in solar so why switch to Dish with Dish you get more options you get more value you get more channels with Dish you get more and now you get more for less save up to $872 in just your first year with our best deal ever with promotional prices starting at just $19.99 a month for 12 months we've gotten better quality better customer service and now you can even get HD channels free for life we are Dish customers for life we love Dish this is our best deal ever call now to switch to Dish for all of your real estate needs call Mike Briggs Properties 559-486-6758 or check us out at MikeBriggsProperties.com Central Valley Talk 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 ¡Dale, duro! ¡Rof! ¡Se van a bailar! ¡Rof! Me gustas Cuando pasas ropa, trabajo, tarina y fresca por la mañana Me gustas Cuando te haces que no me miras y me provocas con tu figuridad Me gustas Cuando te hablo y duele porque estás haciendo huecas con tu sonrisa Me gustas Yo solo espero que me refrecen para empezar y pasar a la cumbia Y yo gritando a mi perezoso Con tus besos sepan de rosa Y yo cantando a la prima Y yo gritando a mi perezoso Caigo tus reyes como un buen oso Y yo esperando a fin de semana Para bailar para la madrugada ¡No, no, no! ¡No, no! ¡Suscríbete! 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 nuestro compañero de los controles allá bailando está muy pegajoso el ritmo ¿cómo se llama la canción? me gustas eso me imaginé es difícil como creer, ¿cómo se llamará? no lo había escuchado pero tiene buen ritmo acá estaba bailando Adriana que es del DF pura cumbia sonidera pura cumbia sonidera hay unos salones muy populares en la Ciudad de México no sé si todavía existan estaba el Salón Los Ángeles ya tengo aquí desde el 80 desde el 83 había un dicho que decía quien fue a la Ciudad de México y no conoció Los Ángeles no conoció México no conoció México, era el salón muy popular de baile donde iban no, ahí este si alguien no tocaba bien, lo sacaban lo bajaban ahí del escenario una vez hay una anécdota de este ¿cómo se llama? los que cantaban La Negra Tomasa La Maldita Vecindad La Maldita Vecindad que cuando tocaron sacaron esa La Negra Tomasa pero pensaban que era una cumbia así bailonga y los contrataron entonces los vieron así todos greñudos les dijeron ¿tú qué? ¿qué onda se convocaron de lugar? ¿qué onda se convocaron de lugar? porque era un lugar era un lugar de de baile de pura cumbia y todo eso y los habían contratado por La Negra Tomasa que estaba bien de moda por allá en los años que serían los años 80 ¿no? estoy tan enamorado de La Negra Tomasa y está muy bonita esa canción bueno y este la la abogada Jessica Smith creo que me mandó un mensaje que estaba con un cliente y pues estaba muy ocupada es que ahorita tienen mucho mucho trabajo tiene mucho trabajo y a veces es difícil tenerla aquí en el estudio pero ya este ya sabe que ella que estamos aquí es su casa y puede venir a la hora que quiera vamos a unos mensajes comerciales y regresamos para despedir el programa este y bueno vamos a unos comerciales y ahorita regresamos ahorita regresamos y estoy a punto de emprender un viaje rumbo hacia lo desconocido no sé no sé si algún día vuelvo a verte no es fácil aceptar haber perdido por más que suplique no me abandones dijiste no soy yo ese destino no se You don't want to miss this. We're ready to blush every Tuesday night at 8 p.m. on Sex, Drugs, and Chris DeVold. This just in. Tower District houses are selling for as little as $300 per month. If you have a job and decent credit, you can own your own home. If you can come up with a down payment, you can own a home a lot cheaper than you can rent, and your payment will never go up. Also, you could deduct most of your house payment from your income taxes. If you'd like to lock in your monthly house payment at $300 to $500 per month for the next 30 years, call Mike Briggs Properties, 486-6758. Mike Briggs Properties, 486-6758. I'm the owner and CEO of Central Valley Talk. We produce live programs that broadcast 24 hours per day on the internet website, centralvalleytalk.com. If you like local talk radio, you'll love centralvalleytalk.com. Ag is a vital part of the economy here in the Central Valley. Hi, I'm Ty Simpson, sales manager of the new Bland Solar office here in Clovis. And if you're in the ag industry, you've probably given thought to solar. Whether you run a dairy, orchard, farm, or ranch at Bland Solar, we can custom design a system that's perfect for your business. The fact is that in this economy, replacing high-cost utility power with solar power is a great way to improve your bottom line. Bland Solar looks forward to serving the residents of the Central Valley. So call us today at 554-5657. Bland Solar, the Valley's expert in solar. Centralvalleytalk.com Let's go! La versatilidad de nuestro compañero Adán Alexis. Todo un poco. También hasta duranguense. Hasta duranguense, claro. Hasta duranguense, claro. Oye, Adán, ¿a qué teléfono te puede llamar la gente si quieren contratarte? Bueno, me pueden llamar al área 408, el número es 316-48-55, ahí me tienen las órdenes. Bueno, y tenemos aquí a la abogada, a la abogada, este, Jessica, que, este, ya nos llegó aquí, y nos, y vamos, a ver, aquí nos vamos a mover. Pase por aquí, abogada. Vamos, un paso. Ok. Un paso, un paso, un paso. Un paso, un paso, un paso. Un paso, un paso. Un paso, un paso. Feliz año nuevo. Gracias. Feliz año nuevo y, este, eh. A ver. Feliz año, Jorge. Feliz año. Feliz año. Ay, igualmente, gracias. Ya lo sacaron de la. Ya me sacaron de, de, de pantalla. Bueno, aquí estamos otra vez. Nos fuiste muy lejos. Me pusieron muy lejos. Bueno, ahora sí. Eh, bueno, ahí vamos a darle definición de Chilango, pero según la, 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 la Academia de la Lengua Española, dice alguien que, eh, algo o alguien que pertenece a la ciudad de México. Mi nueva vive allá, y le voy a preguntar las definiciones, las definiciones exactas, y para otro lunes se las traigo. Bueno, este, feliz año nuevo. Feliz año. Abogada, este, tenemos, este, algunas cosas. Bueno, yo traía aquí anotado unos, unos, este, eh, unas notitas, como el caso de, de, de Sergio García, que le dieron, eh, él fue aprobado para ejercer de abogado, siendo, siendo, un, este. Buenas noticias. Buenas noticias, sí. Buenas noticias. ¿Esto qué quiere decir para la, toda la gente que tiene una profesión y no tiene documentos? Yo creo que es un gran logro por todos los indocumentados, y es muy importante porque todos que estaban peleando por sus, ah, papeles antes, ah, 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 ah y varias cosas que requerieron licencias profesionales. Ahora han decidido que eso no es exactamente necesario o que hay otras opciones como una persona puede comprobar su buen carácter y que también es seguro confiar en esa persona para servicios como legales o algo de confianza de licencia. Otra cosa que se aprobó en California es la ley de confianza que se le llama la ley de confianza donde ahora no pueden reportar o la policía no puede reportar a gente si no tiene antecedentes. Sí, es algo muy grande que Jerry Brown, el gobernador, ha apoyado y que es en el interés de la comunidad yo creo que latina e inmigrante que además como más apoyo a esa idea de lo que tuvimos gracias a Dios en Fresno por un tiempo que no necesariamente hay comunicación entre la policía y las autoridades federales de ICE. Fije que eso no aplica en situaciones a veces cuando esa persona está en custodia. La línea todavía no es algo que ha cambiado en situaciones donde toman custodia de alguien físicamente y hacen el proceso de chequear la historia de alguien. Pero esto quiere decir que ahora ya aunque se han detenido por una falta menor ya no tienen que, no los pueden reportar. Sí, hay más seguridad. Muchos departamentos de policía y de sheriff. Pues había un, tenía yo más preguntas aquí que queríamos hacer pero el tiempo ya se nos está acabando. Lo siento. Pero cualquier persona que quiera hacer una, tenga una pregunta más para la abogada puede llamarle al teléfono 264-2500 o acudir a su oficina que está en el 2300 Tulare Street. Ya no es la suite 110, ¿verdad? No, es suite 235 ahora. 235. Mismo edificio. El mismo edificio. Bueno, abogada, tenemos muchas preguntas que las vamos a hacer en el próximo programa. Y este, y qué bueno que estamos de regreso en un nuevo año. Sí, el 10 año. Y le damos las gracias a usted que siempre nos está apoyando en el programa. Y Adriana, muchas gracias. Gracias por venirnos a apoyar aquí en el programa. Y amigos, ustedes la próxima semana, ya saben, tenemos una cita aquí a la misma hora en su programa acá entre nos. Gracias. Nos despedimos. Hasta la próxima semana. Hasta luego. Bye. Un besito. 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 Un besito.